Hola, soy David Armengol, soy Comisario de Exposiciones y este año formo parte del Jurado de Encuentros de Arte Joven 2017. Katixa goldarazena naiz, eta aurkeztu da proiektue da pintura ikerketa monokromoan. Hau izan do da proiektuat pintura ikerketan oinarritu dena. Landu ditu kolore griseak eta monokromoak, ikerketa plastiko eta baitare teoriko batean murgildu. Kaixo, hola, soy Amaia Molinet, tengo 29 años, soy de Lodosa, resido actualmente en Bilbao, donde también trabajo y desarrollo casi toda mi obra. El proiektu que he traído aquí se llama The Earth may want to be like it was before existing. En castellano es posible que la Tierra quisiera ser como antes de que existiera. Es un proiektu que he realizado en dos estancias, en Sahara y en Islandia. Es un proiektu bastante complejo y largo. Aquí he traído como un resumen de piezas, algunas de las últimas piezas que he realizado. Destraduzco eso a materiales, en el caso de Sahara realizando una serigrafía sobre pizarra. Y en el caso de Islandia he traído esta impresión sobre seda. Y bueno, es un proiektu que sigue en proceso y seguiré desarrollando. Me llamo Julia Morandera Rizabalaga y estoy aquí en los encuentros de arte joven de Pamplona como jurado. Estas jornadas es que realmente no se quedan aquí, sino que han articulado todas dos semanas con talleres, eventos, seminarios. Es decir, entender la idea de un premio como una posibilidad de abrir un espacio de formación, de reflexión, de coaprendizaje y también como de espacio crítico sobre nuestras propias prácticas como artistas, comisarios, mediadores, críticos, comunicadores y también del propio trabajo institucional. Bueno, ba, nirelanak iragana du izen moro. Da, bueno, demora asko dara mat, honen inguruan pentsatzen, UDA xeratik hain zuzen, marrazki bat zuetan datza, nik irudi bat bilatzen nuen, eta bada, ba, irudi horren bilatzea, ez? De konstrucción, edo konstrucción bat, segun hondik gustegu zuen, baina bai antzekozeoze izen etik. Soy Nerea de Diego, una de las directoras del Centro Huarte. El Centro Huarte ha acogido este año el proyecto de Encuentros Huarte Joven, 2017. Creo que hay obras, hay piezas bastante maduras. Hemos visto proyectos bastante desarrollados con investigaciones que incluso llevan años desarrollándose. Esto ha sido una sorpresa incluso de artistas, de personas de las que yo desconocía su existencia y esto siempre es una grata sorpresa. Descubrir a joven artistas que no conocías. Soy Roberto Feire, soy de Tudela y actualmente me encuentro en Bilbao, en la Fundación Bilbao Arte, desarrollando una residencia de Sertsmeis, es mi proyecto personal allí. Son objetos encontrados todos, es un proceso de búsqueda en los contenedores de las calles de Madrid y objetos en los que concretamente he puesto mi nombre para reforzar mi posición sobre ellos e intentar generar una especie de discurso entre el propietario, el objeto y el valor que éste tiene, tanto como objeto como algo más, un valor más conceptual que puede encontrarse, por ejemplo, dentro de una sala de exposiciones. Yo soy Chasariz Curen y mi proyecto se llama Campo de Batalla. Yo he estudiado Comunicación Audiovisual y ahora Fotografía y es un proyecto fotográfico que trata sobre la confrontación entre la ciudad y la naturaleza. Yo vivo en Barcelona y viniendo de aquí de Pamplona es un cambio bastante grande en cuanto a zonas verdes y es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, a partir de ahí, pues comencé a observar cuál era la relación entre la naturaleza y la ciudad y empecé a encontrarme con imágenes como estas que me parecen muy representativas. Soy Víctor Manzanal, tengo 28 años, soy de Pamplona, estudié Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y en esta exposición presento esta pieza que forma parte de un grupo de obra que se llama Subsistence que aborda el tema de la desaparición y la permanencia. Intento reflejar el conflicto que hay entre la atracción por la belleza y el orden de las cosas y la inquietud por la muerte y la destrucción. Mi nombre es Gabriel Pout, soy el director y guionista del cortometraje Días de Juicio. A eso yo creo que ha salido un Días de Juicio que es, vamos, yo estoy encantado. Empezaremos dentro de Pocamoverro por festivales y por ahora es como mi pequeño hijo y lo quiero con locura. Es una historia de redención, es la historia de un padre que ha perdido toda conexión con su hija y todo esto se desenvuelve aparte en un entorno hostil que es un ambiente posapocalíptico. Soy Maite Redondo, esta obra ha surgido de un estudio teórico que hice durante dos años en Barcelona sobre el estudio de la imagen-paisaje, parte de la idea de la imagen de poder, de la creación desde la mirada occidental de la imagen del otro y un poco como esa construcción de la imagen del paisaje colonial, las diferencias entre horizonte y frontera, formalizado en la libertad de posibilidad de movimiento real y luego acaba con una idea de paisaje-acción o contrapaisaje, de darle la vuelta y darle otra posibilidad a esa imagen construida. La idea de lo del audio y todo el dispositivo es de crear como un diálogo entre el espectador y la pieza que propongo y la disposición está hecha así, basada en la lógica de Abby Warburg y el Atlas Nemocine, que lo que permite es conjugar con un montón de imágenes de distintas disciplinas y no imponer un solo diálogo, un solo discurso, sino proponer diferentes discursos según quien la mire. Hay artistas con trabajos realmente significativos, luego también me ha parecido ver artistas o propuestas que apuntan muy bien y que igual están aún un poquito, porque realmente es gente joven, y que creo que estos encuentros sí que generan como unos marcos de profesionalización que ayudan en ese sentido a ir a algo tan complicado en nuestro contexto artístico, pues de ir avanzando en este terreno, ir avanzando en trayectoria, en visibilidad, en profesionalización, sobre todo también en contacto con los artistas, pero bueno, yo quedo muy contento de conocerlo de primera mano, porque al no formar parte, no conocer directamente el contexto, pues para mí ha sido un aprendizaje también, de ver un poco qué tipo de propuestas se están haciendo desde aquí, desde el contexto navarro. ¡Gracias!